Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? Aquí Auron Tiranitar y bienvenidos a un nuevo episodio de la guía cooperativa de Pokémon Esmeralda. Estábamos aquí, que habíamos terminado de levelear un poco y vamos a entrar ya, por fin, en Ciudad Malvalona. Vamos a hablar con toda la gente, como siempre, y así vamos a conseguir algunos objetos interesantes. Hola, ¿tú ves la tele? Últimamente hay un montón de programas muy buenos, es súper guay. Hasta han salido mis amigos. Y a veces tú también sales, aunque no lo sepas. Me gustaría salir un día. Por eso voy a ver la tele cada 2x3. Lo que pasa es que si estás viendo todo el día la tele, no te pueden grabar, así que tienes un pequeño problema. Si tuviera una bici, sería facilísimo ir de compras por Ciudad Portual. Podría comprar una carta puerto en la tienda Pokémon de Ciudad Portual. Esto es importante. Y ahora veréis por qué. Bueno, vamos a cotillar un poco la tienda. Siempre me gusta mostrar un poco también lo que se puede comprar una vez llegamos a una ciudad. Tenemos una Super Bowl, Super Poción, etc. Por cierto, vamos a comprar unas pocas Super Pociones, porque estamos un poco cojos y nos vendría bien tener unas pocas más. Y Antiparalizado también, la verdad. Bueno, así ya tenemos para prácticamente toda la aventura, porque luego ya cambiaremos a Hiper Poción, etc. Y bueno, eso es todo lo que se puede comprar aquí. Nada espectacular. Hay objetos que aumentan de forma temporal las habilidades de los Pokémon. Sé que durante el combate se puede usar ataque X y defensa X, pero creo que hay más objetos por el estilo. Usar un determinado movimiento o algún objeto concreto, todas las decisiones que toman los entrenadores determinan el resultado del combate. Bueno, y a veces también el hecho de que haya golpes críticos, etc. O efectos secundarios, todo afecta. Es verdad, mola entablar combates Pokémon y todo eso, pero recuerda, si tu Pokémon se hace daño debes cuidarlo hasta que se ponga bueno. Bueno, vamos a coger aquí el primer objeto que hay en la ciudad, que es un Velocidad X, que está aquí abajo un poco oculto entre estos setos, detrás de esta vallita de madera. Y ahora entramos aquí y hay un señor con pinta de doctor. ¡Chubidubidú! Algunos me llaman el Machaca Rocas, pero me parece que no es respetuoso. Merezco más consideración, algo así como el maestro Golpe Roca. ¡Chubidubidú! ¡Guau, tus Pokémon parecen bastante fuertes! Así me gusta. Como premio te doy esta máquina oculta. Y obtenemos Golpe Roca con el que podremos hacer añicos las rocas que encontremos, agrietadas por las diferentes rutas, etc. O las cuevas, también hay muchas. Esta MO contiene Golpe Roca. Y bueno, nos explica esto mismo. Usa el movimiento de esta MO para destrozarla y abrirte paso. ¡Sí, señor! Hay que romper rocas porque lo digo yo. ¡Chubidubidú! Pues si tú lo dices, es ley. Vamos a hablar con este señor también. Aunque montes en bici, los Pokémon salvajes pueden atacarte. Sí, la verdad es que es un poco extraño cómo te alcanzan, ¿no? Las carreteras de este pueblo van en todas las direcciones. Por eso viene tanta gente diferente continuamente. Bueno, esto de aquí es el casino. Casino de Malvalona. Juega a lo que te apetezca. Ah, lo que te apetezca. Ponía, ¿no? Sí. Bueno, todavía no podremos jugar porque necesitamos un monedero. Pero en cuanto consigamos el monedero, entraremos para ver un poquito cómo va. Alguna gente se enrolla y algunos Pokémon se desenrollan. ¿Quieres que uno de tus Pokémon aprenda a desenrollarse? Bueno, este nos puede enseñar a desenrollar a un Pokémon solo una vez. Así que si queréis que algún Pokémon tenga a desenrollar, de momento nuestro único Pokémon que puede tener a desenrollar ya lo tiene. Así que no podemos hacer uso de ese favorcito, ¿no? Bueno, ¿ya has estado en la tienda de bicis de Anacleto? Anacleto, el dueño es muy generoso. Ciudad Malvalona, una ciudad que rebosa diversión. Vale, entramos por aquí. Y tenemos varia gente aquí. Han abierto un centro de récords en la planta de arriba del centro Pokémon. No sé de qué va, pero es una diver. Voy a echar un ojo. Bueno, si subimos aquí tenemos a otro señor que nos va a contar algo. ¿Sabes que puedes luchar contra un amigo en el Coliseo? Cuando consigues un récord lo ponen en la pared para que lo vean todos. Imagínate el papelón si pierdes muchas más veces de las que ganas. Bueno, aquí podemos ver... No, aquí no podemos ver nada. Tiene que estar conectado. No es como los del Frente Batalla, que puedes ver las cosas sin nada más. Hola, soy el Bardo. ¿Quieres oír mi canción? Bueno. Está empanado la la... Sonidos satánicos llegan a mis oídos. Te gusta mi canción, pero la letra no me acaba de convencer. Le falta algo. ¿Querrías escribir otra letra para mí? Vamos a poner cualquier cosilla por aquí. Porque, como digo, no me gusta estar mucho tiempo... A ver si encontramos algo interesante. Cobardica, alala. Pero quiero poner más cosas, señor. ¿Cómo hago? Ah, solo puedes cambiar un elemento. Ah, vale. Disculpad, ¿dónde estaba antes? ¿Sensaciones eran? Sí. Ok, pues nada. Cambiaremos solo una cosa. ¿Qué era? Ya no me acuerdo. Tengo muy mala memoria, lo siento. Atontado era, ¿no? Creo que sí. Bueno. Ahí lo tienes. Qué inspiración, déjame que te la cante. Bueno, este señor... Está de la olla. ¿Es así como querrías que es una autoconación? Sí, señor. Sí, señor. Ahí está. Entretente con lo tuyo, pero... Aléjate de mí. Ese hombre de ahí dice unas cosas muy raras. En cierto modo tiene gracia. Creo que no lo olvidaré fácilmente. La verdad es que sí que es raro, sí. Cuando accedí al centro de récords se actualizaron los datos de lo que más mola en Azuliza. Ahora esos datos son los mismos que los de mis amigos. Lo de rapidísima, trenes... Y no recuerdo muy bien qué es lo que cambiamos. No sé muy bien qué es lo que pusimos. Como digo, mi memoria es bastante deficiente. Entonces, pues no tengo ni idea de lo que pusimos. Bueno. Por aquí tenemos unas cuantas bicis con las que no podemos interactuar. Y aquí tenemos una ruta. Pero también podemos explorar la tienda de bicis de Anacleto. Todo para ir sobre ruedas. Y si entramos, tenemos dos personas. Y un montón de bicis. Trabajar aquí me está enseñando un montón sobre bicis. Si quieres saber todos los secretos de tu bici, echa un vistazo a los manuales que hay ahí detrás. Básicamente tenemos un manual de cómo utilizar la bici carrera. Y de cómo utilizar la bici... ¿Cómo se llama? La bici acrobática. La bici se mueve en la dirección que eliges. Con el panel de control irá cogiendo velocidad poco a poco. Para parar, suelta. La bici perderá velocidad gradualmente hasta detenerse. Podemos también ver cómo girar. Es muy rápido, pero tarda un poco en detenerse. Doblar las esquinas puede resultar complicado. Suelta el panel justo antes de llegar a la esquina para reducir la velocidad. Y cuestas arenosas. Por toda la región de Hoenn hay pequeñas pendientes arenosas. Como si recordáis, en la cueva Granito había una. La consistencia de la arena dificulta la ascensión. Sin embargo, si tienes una bici carrera puedes subir sin problemas. Y tenemos la bici acrobática. El caballito. Pulsa el botón B mientras estás en la bici para elevar la rueda delantera. Usa el panel para dar vueltas con la rueda. Se lleva el caballito. Saltitos. Mantén el pulsado del botón B mientras la bici está parada y empezará a dar saltos en el sitio. Esta técnica se llama saltitos. Y si pulsas el panel de control puedes moverte dando saltos. Pulsa el botón B y el panel de control al mismo tiempo para saltar. Y puedes usarlo hacia los lados para dar un salto lateral. Púlsalo hacia arriba o abajo para que la bici cambie de dirección durante el salto. Bueno, esto ya lo veremos usar seguramente. Porque hay varias cosas que si no, no se pueden obtener si no utilizamos las diferentes técnicas. Aquí tenemos aquí una personita con muchos bríos. Mi nombre, me llaman Anacleto y soy el propietario de esta tienda de bicis. Esas deportivas están quedan asquito. ¿Vienes de muy lejos? Sí. Ajaja, entiendo. Sí, sí, ya veo. Así que has venido nada menos que desde Villarraíz. Impresionante, está en el quinto vino. Si tuvieras una de mis bicis podrías ir a cualquier sitio en un periquete mientras el viento acaricia tu rostro. Bueno, te voy a dar una bici. Pero espera un segundo, no te he dicho que hay dos tipos de bicis. La bici carrera y la bici acrobática. La bici carrera es para aquellos a los que les gusta poner cara de velocidad. La bici acrobática es para aquellos a los que les gusta hacer virguerías. Soy la mar de majo, así que puedes elegir la que más te mole. Vamos a elegir la carrera para ir más rápido. Obtuvimos la bici carrera. Y si de repente nos apetece cambiar, pues podemos venir a él y nos dará. Podemos cambiar cuantas veces queramos, pero solo podemos tener una a la vez. Bueno, aquí arriba vamos a una ruta, entonces nada. Y aquí a la izquierda vamos también a una ruta, pero además hay un combatito. Lo que pasa es que este combate lo vamos a hacer después por un tema de experiencia. Bueno, otra cosa que quería comentar, que se me estaba ya olvidando. Voy a poner una captura. En la ruta 103, en la parte de la derecha, hay una especie de montañita. Y cuando avanzamos al alto mando podremos entrar ahí. Se llama Cueva Cambiante y aparecen al principio solo Zubat. Pero según hagamos diferentes cosas, podremos obtener Pokémon de la región de Yoto. Pero bueno, ya lo explicaremos en un vídeo aparte cuando la tengamos disponible, para que lo podáis ver bastante mejor. Por favor, vamos lo primero a coger la bici y vamos a asignarla para poder utilizarla de una manera rápida pulsando el botón Select. Y ahora vamos a dirigirnos, por fin, al sitio este de las bicis para completar el carril bici, para completar la ruta 110, que no pudimos completar. Vale, vamos a utilizar a Azumaril en esta ruta. Nos va a venir bastante bien subirle de nivel. Bueno, me he chocado ahí. Vamos a hablar con todo el mundo. Como siempre, me encanta dejar flotar mi cabello al viento. Me lo he dejado largo solo para eso. Y nos llaman Eloi. ¿Qué tal en combate? Yo participé en un combate el otro día y mi mágica rompió moldes. La próxima vez que luche contigo no vas a poder conmigo. Pues más te vale haberlo evolucionado. Porque si no, va a ser bastante sencillo. El triatlón es una prueba muy dura. Tienes que competir en natación, ciclismo y carrera. La verdad es que sí. Y yo no sé montar en bici, así que no podría hacer triatlón. Ni montar en bici tampoco. Bueno, tienen Magnemite. Y como digo, Azumaril es el Pokémon que tenemos que más destroza estos. Y Rayo Burbuja es el ataque más potente. Así que vamos a ir utilizando de esto un poquito. Y así vamos haciendo huequito. Hasta luego. Bastante experiencia, la verdad. Triatleta Dela. Los combates Pokémon tampoco son precisamente fáciles. Y además este nos dice que nos aprecia y que nos espera en el camino. Y así le podemos registrar en el Poké Navi y pelear contra Dela más veces. Hola, bueno, iba a hablar contigo, pero este es de pelear. Eh, tú, ¿puedes alcanzarme? La verdad es que estás parado ahora mismo, porque estamos peleando, pero... Triatleta Antu. Y también tiene un Magnemite. Magnemite, si preferís. No recuerdo... Koiru. Koiru es en japonés, creo. Lo que no recuerdo cómo era es Magneton. Porque Magneton es Jibakoiru. Pero Magneton no estoy seguro cómo era. Rekoiru. Creo que era Rekoiru, pero no me hagáis caso. Más Magnemite. Es la guerra. Y de nuevo, utilizaremos Rayo Burbuja para acabar bastante rápido. Parece que no, pero Azumari le ha ganado bastante utilidad ahora, al principio sobre todo. Luego ya quizás... Bueno, depende. Quién sabe. Pero nos está sirviendo ahora bastante. Me has dejado atrás del todo. La verdad es que sí, te hemos dado una tremenda paliza. No basta solo con la velocidad para ganar en los combates Pokémon, está claro. No, pero la verdad es que la velocidad es bastante útil. Aquí tenemos a un señor que está dando vueltas. Esa es una bicidad Anacleto. Es más que evidente si lo pone en la bicicleta. Anacleto. Anacleto. Está más repetido que un cromo dios. Pensaba que me daba una embolia. Deberías cobrar por hacer tanta publicidad. Y este cartalito pone aparcamiento de la costa. Y este señor... Hola, buenas. No tengas miedo si tu bici corre mucho. ¿Y por qué iba a tener miedo? Venino Y es un magnífico Magnemite La verdad es que esta ruta se le conoce como la ruta de la variedad Pero bueno, a nosotros nos viene bien Porque a Azumari le está haciendo un destrozo increíble Bueno, cogemos... Uy, casi subimos No sé por qué tengo miedo en los combates Bueno, pues no tengas miedo Si se pierde, ya está No hace falta alterarse Si quieres echar un combate tranquilo, llámame Y Venino está en nuestro Pokken Up también No hay por qué tener miedo de nada Tómate las cosas con calma Hola, buenas He estado montando en bici tanto, tanto Que tengo los gemelos duros como una piedra Bueno También hay que descansar Mucho deporte tampoco es bueno Hazmi se llama Y ojo, sorpresa Magnemite, ¿eh? Y así es como Azumari subió al nivel 25 Sin prácticamente hacer nada Dan bastante experiencia y no resisten Así que... Ahí está Y ahí tenemos un poquito de experiencia Magnemite será el próximo Pokémon Y vamos a cambiar Para que suban al 25 Más Pokémon Vamos, Kirlia Ahora nos va a costar un poco más Además, nos interesaría que Kirlia subiera al 25 Por si acaso una cosa Pero es verdad que no tenemos Un ataque que no sea poco eficaz Así que... Lo bueno es que la defensa especial de Magnemite Deja bastante que desear Vaya, le entró el supersónico Ya es mala suerte Venga, Kirlia, tú puedes Confiamos Ole, di que sí A ver qué tal Bueno Necesitaremos un último ataque Bueno, nos ha hecho bastante daño Ya no estamos confusos Pues entonces se terminó, amigo No puedes vencerme Y... 267 de experiencia Y Voltor Bueno, aquí Os comento que los Voltor No son el gran problema En esta ruta Porque Por alguna razón Que no termino de comprender Están al nivel 6 O sea, tienes Pokémon al nivel Más del doble Y ahora tienes un Voltor Nivel 6 Que no entenderé La razón por la que están al nivel 6 Pues creo que me ha dado un calambre ¿Y nos dices algo? Así que tienes medidas de gimnasia Y ahora lo entiendo todo Claro Estamos en otra liga Y otro Que quiere pelear Cuidado Se ve que no Ay, no Tenía que haber cambiado Fallo mío De Pokémon Para que recibiera experiencia El Kirlia Pero bueno Este Pokémon No va a ser el gran problema El problema es que van a Repartirse las experiencias Pero bueno Ahí he estado Yo poco atento Vamos Kirlia Ojo Ha utilizado carga Estoy temblando Estoy temblando O no Porque confusión Destroza este Voltor Igualmente es nivel 6 Puedo utilizar todas las cargas Que quiera Que no nos iba a hacer gran cosa Otro Voltor Triatleta Jacobo Tengo malas noticias Un poquito más de experiencia Esta vez Ya que no peleó a Zumaril Bueno Tampoco es que peleara Pero Por hacer acto de presencia Ya te dan Una experiencia Con un poco de suerte No nos mete un supersónico O algo así Sería molesto Mira Se lo hemos metido nosotros a él Venga Toma de tu propia medicina Amigo No Vaya Encima le entra Estamos los dos confusos Bastante curioso A ver quién tiene más suerte Muy bien Y ahora si te pegas a ti mismo Acabas la faena Más o menos Yo creo que sí Pero no está confuso Mala suerte Para nosotros Claro Él está encantado No hombre No Dios Que leche Vale Le ha fallado el eco metálico Nos hubiera bajado La defensa especial Es como un chirrido Pero Por el otro lado Y ahora Magnemite Chao Muy bien Trial de Tajacobo Hasta luego Me han fallado los frenos Y que nos cuentas Cuando las ruedas Están desinfladas O hay problemas de frenos Puedes tener un accidente Revisa tu bici Un buen consejo La verdad Cuando aprendes a hacer Virguerías con la bici Te lo pasas aún mejor Además hay sitios En los que solo se llega Con determinadas técnicas Y cuando terminamos Nos dice cuántas veces Nos hemos chocado O cuánto tiempo Hemos pasado ahí Y claro Como hemos estado Hablando con todos Y demás Pues nos hemos chocado Muchas veces Y demás Nunca había visto Nada tan desastroso Está claro que tienes Que practicar un montonazo Vamos a intentar Yo creo que tendremos tiempo Para intentar Una vez hacerlo Más o menos bien Solo es de bajada Si lo hacemos de subida Si lo hacemos de subida No cuenta Porque no está el señor Al final Yo creo que con el que Entremos aquí Ya se reiniciará eso Vamos a ver qué tal Vale Primer choque No sé si empiezan a contar Al entrar en la zona Del carril bici En vez de en los arbolitos Pero A ver dónde está Adela O cómo se llamara No Adela es la de abajo Porque ese no era un combate Vamos a intentar No chocarnos Vale No, no Ah, me choqué ahí Bueno, da igual Una colisión 12 segundos Técnica notable Bueno ¿Qué le vamos a hacer A este cartelón? ¿Qué dice? El mejor recordado Hasta la fecha 1, 12, 68 segundos Bueno Nada espectacular La verdad es que No se me da nada bien Lo de ir con la bici Y ahora vamos a hacer una cosa Y es venir aquí a la tienda A comprar una carta puerto Ya que nos han dejado caer Que les vendría bien Y compramos carta puerto 50 No cuesta absolutamente nada Chao Muchas gracias Y ponemos la bici Para ir Como una flecha Vamos a ir por aquí Para evitar los Pokémon salvajes Que nos impedirían Ir bastante rápido Vamos subiendo Bueno Como digo Me choco Y me vuelvo a chocar Y me vuelvo a chocar Y así todo el día No seré yo El maestro de la bici Sobre todo No estoy acostumbrado Con los botones Del ordenador Pero bueno No se excusa Porque tampoco era bueno Con el panel de control De la Game Boy Bueno Una vez estamos aquí Me he pasado de frenada La casa es aquí Y podemos hablar Con esta señorita Que nos dice Que podría comprar Una carta puerto Pero no se va grave Que tenemos una Y nos da El monedero Y el monedero Nos permite Coger fichas Y esas fichas Efectivamente Las podemos utilizar En el casino Vamos a chequear Un poco el casino Antes de hacer nada más Para jugar en el casino Se necesitan fichas La ruleta tiene peligro Ganar o perder Es cuestión de suerte Y puede engancharte Si es el problema Que tiene todo esto Creo que ya he jugado de sobra Mejor no abusar de la suerte Toma algunas fichas Cuando venga mal balona Siempre voy un rato al casino Yo diría que esta ciudad Me da suerte No todas las mesas De la ruleta Cuestan lo mismo Antes de elegir una mesa Comprueba cuántas fichas tienes Efectivamente Hay una que cuesta una Y otra que cuesta tres Pero bueno Ahora lo vemos Me he equivocado Y ahora tengo dos muñecos iguales ¿Quieres uno? Pues oye Aquí tienes Muñeco trico Nada mal Para decorar Hay un premio Que me gusta mucho Pero no gano ni a la de tres Hoy vamos a hablar Con la gente Que está aquí jugando Te voy a dar algo De información Sobre las tragaperras Cuanto más rayos consigas Más oportunidades tendrás En el real time En el mejor de los casos Si logras cinco oportunidades En el real time Podrás ganar cuatro bonus normales Y un big bonus al final Esto haría un total De seiscientas sesenta fichas Pero no es nada fácil Hacerse con ellas No soy un experto En las tragaperras Estas así que Se pueden usar Hasta tres fichas En las tragaperras Cuantas más uses Más probabilidades Tienes de ganar el premio gordo Porque tienes más rayas Que se pueden activar Es fácil entretenerse En este lugar Debería irme a trabajar Pues sí La verdad señor Vienes con el uniforme Y todo Es difícil hacer Que se pare justo en el siete Si se para en el siete Durante una partida De bonificación Real time Ganas muchas más fichas Bueno vamos a hacer Un par de intentos En cada ruleta Algo así Aquí tenemos que utilizar una Coloca tu opuesta Con el panel de control Y pulsa el botón A Vamos a apostar A que cae En un azul Y ahora la ruleta Y ahora la ruleta Dirá si hemos ganado o no Y no tiene buena pinta Macujita Pues hemos perdido Una ficha Gana la casa Vale como veis Si seleccionamos Solo una casilla Son doce El premio Que podemos obtener Lo pone ahí arriba A la izquierda De los Pokémon Y las bolas Si seleccionamos Cuatro O sea tres cosas Es cuatro Y si seleccionamos Cuatro Son tres Cuanto más Aseguremos Menos fichas Podremos ganar Vamos a volver a seleccionar A Azuril A ver si ganamos Una vez o algo Tenemos una pinta ¡Olé! Hemos ganado Cuatro fichas Si hubiéramos seleccionado Ese Azuril Nos hubiéramos hinchado Pero bueno Bastante bien Bueno y así podríamos Ir haciéndolo Se va llenando de bolas Pero tampoco quiero gastar Demasiado tiempo Vamos a probar La otra ruleta Para que lo veamos todo Y aquí la apuesta mínima Es tres Coloca tu apuesta Etcétera Entonces aquí Utilizamos tres fichas Creo Si Vaya hemos fallado Por poco Esto va más rápido Gana la casa Bueno podríamos hacer lo mismo Pero como digo Quiero tener unas pocas Fichas para poder jugar En estas Podemos insertar Lo pone ahí Pulsando el botón de abajo Y cuando queramos parar Le damos a la A Como veis Se están iluminando Las diferentes Cosas Y si ponemos las tres Ya se hace automáticamente Y ahora tenemos que intentar Pararlo Obteniendo alguna cosa Ahora Tanto las cosas que estén En diagonal Como en horizontal En todas las líneas Serán Objeto de victoria Vamos a intentar Vamos a intentar hacerlo Medianamente bien Pues bueno Lotad es lo único Que podemos hacer Creo Ole Lo hemos conseguido Bueno Seis fichillas Vamos a hacer Un par de intentos más Y yo creo que con eso Podemos Darlo por terminado Porque no quiero que se alargue mucho Sino el episodio Haciendo las tragaperras Vamos Ese siete ahí Ah Fallé y ahora no hay nada Que podamos conseguir Así que nada Bueno Vamos a dejarlo Lo que vamos a mostrar Que se me estaba olvidando Aquí podemos comprar fichas Están bastante carillas 50 fichas cuestan 1.000 500 10.000 Entonces no necesitas fichas Pues bueno Que te vaya bien Que puedes canjear Tus fichas por premios Aquí tenemos diferentes MT's MT32 Que ahora mismo ¿Cuál es? E13 Rayo hielo Rayo Lanzallamas Psíquico Creo que es la 29 Y 32 ¿Cuál es? Ah Doble equipo Bueno Hola Aquí puedes canjear Tus fichas por premios Y aquí tenemos Muñeco trico Que ya lo tenemos Torchic y Mudkip Para decorar la base secreta Pero bueno Esto es Entretenerse un ratillo Conseguir bastantes fichas O dejarse el dinero en ellas Y con eso Podemos conseguir Los diferentes objetos Vamos a curar Las MT's Son bastante útiles Porque las MT's Rayo hielo Lanzallamas Psíquico y Rayo Son muy pero que muy útiles Son unos ataques Muy necesarios Así que una manera De obtenerlas Es utilizar Las fichas Que hayamos conseguido Así podemos tener Infinitas MT's De ese tipo Son ataques Como digo Muy muy interesantes Bueno ya vamos Por aquí Kirlia por favor Muy bien Blasco Eh tío Quiero desafiar al líder De este gimnasio Y ver cuánto he mejorado ¿Puedo? ¿Puedo? Porfa Espero un poco Blasco Es cierto que desde que vivimos Con Pokémon eres mucho más fuerte Pero no crees que exageras un poco Cuando hablas de desafiar a un líder No exagero Si Raltz y yo unimos fuerzas Podemos con todo Bueno Tenéis problemas Quizás en el gimnasio de lucha Tuveréis un poquito más de suerte Hola Runitar Soy mogollón más fuerte Que la última vez que nos vimos Quiero que mi tío y tú No tengáis ninguna duda al respecto ¿Querrías luchar conmigo? Muy bien Allá vamos A luchar con el entrenador Blasco Y ahí está Raltz Su único Pokémon Tendrás problemas en el gimnasio amigo No creo ni que llegues Al líder En fin Vamos a Despachar esto rápido Utiliza doble equipo Lo cual nos puede poner en apuros Excepto porque no No puede Sobre todo si encima Acertamos Bueno Raltz Chao Lo siento mucho pero Derrotaste a entrenador Blasco Pues 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 he perdido Pues sí Tío Me vuelvo a ver de gal Gracias Runitar Es duro ser un entrenador No basta con tener Pokémon Y hacerlos combatir Bueno Hacerlo En tu caso Ser entrenador es más que eso Blasco no debes venirte abajo por esto A ver Que te impide mejorar cada vez más Venga vamos a casa Todos te están esperando Eso es cierto No hay que venirse abajo por un solo fallo Runitar acabo de darme cuenta De que tú fuiste quien ayudó a Blasco A atrapar su Pokémon ¿Por qué no vienes a visitarnos a Verderal Algún día? A Blasco le haría ilusión Pues sí Iremos ¿Por qué no? Y ahora viene nuestro amigo De las gafas de sol He presenciado ese enfrentamiento Tienes amistad con ese tal Blasco ¿Verdad? Pues no te has cortado ni un pelo Le has vencido de forma impresionante Ese es el verdadero espíritu De los combates Pokémon Sí señor Admiro a la gente que entrena como tú Seguiría animándote Muchas gracias caballero Y ahora se va para Verderal Porque este señor Está haciendo sus movidas Bueno Vámonos por aquí A curar un poquito Aunque no es que hayamos hecho Gran cosa Por cierto Se me estaba olvidando Voy a Lo he pasado por alto antes Vamos a ir rápido Ya que tenemos la bici Vamos bastante rápido No hace falta ni cortar siquiera Se me estaba olvidando Que además de la cueva cambiante La ruta 110 Guarda otro secreto Que aún no podemos acceder a él Porque necesitamos surf Y bueno Y otro detalle Sin el cual no podemos usar surf Y ahí está A la derecha Eso se llama Es una cueva Y ahí dentro está Malvalanova Que es una especie de central A la que tendremos que acceder Más adelante Todavía no podemos hacer nada Pero Quería mostrarla Y se me había olvidado Muestrarla Mientras llevamos por el carril bici Había bastantes combates Que requerían mi atención Bueno y ahora sí que sí Podemos entrar al gimnasio Muy bien Vamos a ver qué equipo tenemos Porque hay varios combates dobles Kirlia Grovail Me gusta Vamos allá Bueno Podemos hablar con este señor ¿Cómo lo llevas Reunita al camino del campeonato? Erico El líder del gimnasio De malvalo No es un poco de tipo eléctrico Si le das aquí Es un poco de tipo agua Te fulminará Y además ha puesto Por todo el gimnasio Puertas controladas Por interruptores Mira que rarito Bueno voy a por él Bueno No vamos a equipar De momento así Luego me acuerdo De equiparlos antes de la batalla No vamos a equipar nada más Para que no se gasten Y luego los usamos Con mi energía Y mis Pokémon Te voy a desintegrar Lo intentarás Tengo una personalidad Tan electrificante Que te voy a chamuscar No sabéis Con quién Nos estáis metiendo Amigos No os lo sabéis Meditite Y Electrike Os auguro Un mal futuro Bueno Meditite Suele utilizar El maldito ¿Cómo se llame? Detección Bueno en este caso No Así que vamos a centrarnos En Electrike Que también nos puede hacer Alguna putadilla Y Electrike Ya no existe ¿Quién es el siguiente? Pues un Voltor Utiliza venganza Pues mejor no atacarle Bueno Y si el otro Lo termina de Fulminar Vamos a utilizar Algún ataque Que no haga mucha Mucha potencia Ah bueno claro Que Garobail es más rápido Antes ha sido Cosa de la De la garra rápida Bueno también es más rápido Voltor Así que Kirlia Tendrá que hacerlo ahora Vamos Kirlia Tú puedes Y no No puedes Bueno tú utiliza Tu paz mental Y así no atacamos A Meditite Y cuando ya suelte La venganza Le fulminamos Aunque espero Que no utilice Mucho detección Alargar al combate Sin que vaya A haber ningún cambio Como tal Paz mental Es un ataque útil Porque nos permite Utilizar O sea Aumentar Nuestro ataque especial Y nuestra defensa especial Resistiendo mejor Cierto tipo de ataques Y también Haciendo mucho más daño Es un ataque que me encanta Vale Parece que no he utilizado Detección Así que este es tu final Amigo Tendrás que sacar A tu segundo Pokémon Me ibas a fulminar Decías Encima potenciado Hasta luego Y bueno No es mucha experiencia Porque se reparte Pero Bueno Lo de la variedad Brilla por su ausencia Podría decirse Pero detección Efectivamente Bueno Según es que en el siguiente turno Solo tiene un 50% De oportunidades De acertar Así que no debería Preocuparnos demasiado Efectivamente Pero lo ha intentado O sea Ha dicho Vamos a intentar Prolongar esto Al menos La verdad es que No puedes retrasar Lo inevitable Amigo Vale Igual Igual ni necesitamos A Kirly Lo vamos a necesitar A menos que haya golpe crítico Pero Muy poco Por los pelos Bueno SPS Por ahí olvidado Y Kirly y Grobile Reciben su experiencia Muy bien Tu potencia me ha dejado Cortocircuitada Nunca había visto una actuación Tan subida de voltios Oye Me has puesto los pelos de punta Y nos dan un dinerito Que nunca vendrá mal Bueno Aquí tenemos una especie De interruptores Que si los pulsamos Va cambiando esto La verdad es que No tienen mucha chicha Y cualquier manera Prácticamente podemos pasar Así que Me encanta Todo lo que brilla Y yo rocanroleo Mejor que nadie No puedo perder No tengo muy claro Eso es un falso silojismo Guitarrista Isma Pues guitarrista no Pero Bajista Isma Si conozco Antiguo bajista Del grupo despistados Bueno Vamos a ver Que hacemos aquí Que podemos hacer Vamos a utilizar Confusión en este señor Y recurrente en este Bueno Utiliza ataque rápido Porque ser molesto Le gusta Es su pasión Su motivo Su misión Bueno No está mal Placaje Gran ataque Mejor persona Y a ver que tal Hace de daño Aquí confusión Bueno Vamos a utilizar paz mental Para hacer más daño A partir de ahora Y aprovechar mejor Esos ataques Dale, dale Ahí está Perfecto Voltorb Ha sido debilitado Y Grobile Al 25 Perfecto Bueno Magnamite Como veis En este juego Los Pokémon En combates dobles Salen Si se ha debilitado Otro Antes De Que acabo de hacer Perdón Dale atrás Salen Salen Antes De De Que se acabe El turno Luego ya Juraría que es diferente O sea Igual me estoy columpiando Pero yo creo que luego no sale así Hasta el final del turno Nada Madre de Dios Hasta luego Compañero Y 25 Bien merecido La verdad Y supera los 60 PS Perfecto Importantísimo Eres un pesado Bueno La garra rápida No afecta Ataques que tengan prioridad Así que por eso Nos ha golpeado El ataque rápido Pero bueno Lo siguiente Es un Volbeat ¿Veis? Y esta es Esta es la consecuencia De que ocurra eso De que cambien La mitad de De turno Si efectivamente Luego hubiera dicho Que ha fallado el ataque Y ya está Y hubieran sacado a Volbeat En el siguiente turno Lo cual es una desventaja Porque Muchas situaciones En las que eso te va a fastidiar Y muy pocas En las que te pueden ir bien A lo mejor meter una intimidación En mitad de turno O algo Pero Poco más Bueno Hemos destrozado a este Esta gente Y están al 25 Al hombre aún le queda bastante Pero oye Que Que entre a pelear Que no se diga Que no lo utilizamos Como digo Me gusta llevarlos Al mismo nivel a todos Este gimnasio está lleno de trampas ¿A qué mola? Creo que no hemos hablado Con los entrenadores Después de Vencerles Me falló A ver si me acuerdo ahora Joven Ben Lo llamaron así Porque sus padres le decían Ben Demasiado mal Es que no No es ni un chiste Pero bueno Sorpresa Buen ataque Y ahora vamos a utilizar Adaptación Que se transforma en rapidez Buen ataque 60 de potencia Bastante mejor que absorber Vamos Hay otras cosas mejores Dentro de adaptación Pero Y ahora Gullpin Bueno A este no le podemos utilizar La sorpresa Porque ya no es el primer turno Pero podemos ir utilizando Adaptación En la ruta Cuando estuvimos leveleando Vaya Bostezo Por cierto Ese sonido que hace Dos veces Bostezo Al principio y al final Alguien ha jugado ¿Cómo se llama? El pinball De Zafiro Y Rubí Rubí Zafiro De Había una especie De Pantalla De bonus En las que había Unos Duskull Y cuando les peleabas Creo que hacían ese mismo sonido El de La especie De bostezo Que hace tanto Gullpin Como el que recibe Juraría que es ese mismo sonido Soy muy mal perdedor Pues se te da bastante bien perder Así que Tienes un problema ahí Eriko dice que le encanta Poner trampas con interruptores Bueno Cada uno tenemos nuestras cosas Nuestro líder de gimnasio Eriko está aquí Desde hace siglos Cuando empezó a combatir Tu padre Era un novio nacido Imagínate A Eriko Del gimnasio de Malvalona Le brilla la frente un montón Es genial Que es calvorota Vamos Los Pokémon son como el rock Tienes que poner el corazón Dicen que Eriko fundó Malvalona Era entrenador ya mucho Antes de que nosotros Lleguéramos a serlo Tiene que saberse todos los trucos Pero no sé si se sabrá este truco Irse al gimnasio O sea Del gimnasio Para recuperar vidia Bueno Como digo Ese juego estaba muy bien Jugaba yo mucho al principio El El pinball Antiguo este de rojo Y demás Azul y rojo Y la verdad es que estaba muy bien Pero Tenía sus fallitos Importantes Pero luego el de El de Game Boy Advance El de Rubi Zafiro Bueno Siempre los he jugado en En ordenador Hey hola Runitar Solo quería decirte que mi tío Me ha comprado un Poké Nava Así que ya puedo hablar contigo Siempre que quiera Runitar Fantástico Bueno Y hemos registrado a Blasco Estupendo Fantástico Todo Como digo Ese juego Es una auténtica maravilla Y algún día quizás Se lo pueda jugar en el canal Bueno Tenemos que pulsar aquí Como veis Es un auténtico coladero Lo primero que vamos a hacer Va a ser equipar cosas Y tengo dudas Sobre si equipar Vaya Treza Azumari Lo sigue equiparle La valla Aranja Creo que le voy a dar la valla Treza Porque nos va a servir Si o si Y la otra Solo según Bueno Aunque quizás Bien Vamos a darle la valla aranja Vamos a arriesgarnos Es un poco más arriesgado Quizás Porque nos puede paralizar Ahí entre medias Esperemos que no Vamos a echar un guardadito Que nunca viene mal Guárdalo todo Vale, dale, dale Fantástico Vale El primero que No Pensaba que hemos hablado con el Dios Que susto El primero debe ser Grovail Según Mis ideas He abandonado mis planes De remodelación urbanística Y me he dedicado a instalar Trampas eléctricas en mi generación Y tú ¿Qué haces aquí? ¿Cómo que has conseguido burlar Todas las puertas amañadas? Tienes madera Pues ahora yo Erico Líder del gimnasio de Malvalona Te voy a dar una buena descarga Pues la verdad es que Nos vas a dar más de una Pero vamos a intentar Ponértelo difícil Bueno Es calvo Pero con una antena Y ahora Grovail No me Falles amigo Vale El problema de Voltorb Es que Muy buena El problema de Voltorb Es que puede explotar Y cuando explota Bueno Eso no está tan bien Nos quita muchísima vida Vale De momento Seguiríamos aguantando A menos que hubiera golpe crítico Vamos a intentar Tumbar al Voltorb Lo más rápido posible Para que no nos quite mucha vida Antes de hacerle la autodestrucción O matarlo antes de que lo haga Ole El golpe crítico Como entra Muy bien Hemos perdido vida ahí Muy muy importante Vale Electrike Electrike Pasa a ser Un auténtico caramelito No podemos atacar A Electrike Con Ataques de contacto Como corte Furia o corte Porque nos meterá Parálisis Con un 50% de chance Tiene electricidad estática Así que eso es importante Saberlo Bueno Bueno Aullido Para potenciarse el ataque Vamos a intentar Absorber Un ataque rápido Después de subirse el ataque Nos va a meter buena leche Vale Con un poco de suerte Le dejamos para que utilice Superpoción Vale Perfecto Perfecto Ha gastado una Superpoción En un Pokémon Que en principio No debería ponernos Las cosas demasiado difíciles Nos ha salido bien La jugarreta Aunque ataque rápido Sigue siendo bastante potente Vale De momento no lo ha utilizado Posiblemente utilice otro aullido Y luego nos meta buena leche Pero esto tiene buena pinta De momento Malicioso Bueno Nos baja La defensa Que es lo mismo Que subirse el ataque Prácticamente Realmente no Es un Por 67 Por 0,67 O sea Un tercio nos baja Él se subiría un 50% Así que realmente No tiene nada que ver Ataque rápido Buena leche Ostras Y por eso Absorber Nos permitirá Recuperar un pelín Y golpe crítico Por si había Falta No hacía falta Pero bueno Vale Y ahora viene La parte delicada Magnaton Y por eso Hemos desarrollado La técnica De Kiria Sincronía Vale Por si no ha utilizado Un datrueno En la primera vez Aunque sospecho Que lo utilizarán En el primer turno Vamos a intentar Paz mental Para intentar aguantar Si los ataques Que sean como Onda Volt Y nos harán Menos daño Mientras esté Vale Onda Trueno Perfecto Ahora no nos servirá De nada Pero bueno Si nos hubiera hecho Onda Volt Y hubiéramos aguantado Más turnos Vale El hombre Es tu turno Vamos a hacer una cosa Que en principio No es necesaria Pero en caso de necesidad Nos puede venir muy bien Vaya leche Bueno Lo primero es la sorpresa Cuenta como primer turno Porque por qué no Quitarle un poquito de vida Y ahora destello Perfecto Así su ataque más poderoso Bomba sónica No nos hará nada nunca Yo creo que Siempre que nos ve Sin paralizar Utiliza onda trueno También puede fallar Onda trueno Así que Bueno Volvemos a la normalidad Y pillas más destellos Amigo Onda trueno otra vez Bueno La verdad es que Me interesaría Que el hombre estuviera Eh Eh Sanote Vale No se puede mover Hubiera sido un buen momento Para cambiar Eh No Mejor Vamos a esperar Bueno Nos habría venido muy Pero que muy bien Vamos a esperar Hasta que el hombre Caiga Que entre Azumarill Limpio Porque si no va a utilizar Onda voltio además Yo creo que una vez Hacemos destellos No No Casi no utiliza Bomba sónica No se lo he visto utilizar Bueno Lo siento el hombre Era una necesidad Para intentar Que Azumarill Esté todo lo sano posible Espero que Onda trueno falle Bueno Posiblemente utilice Directamente Onda voltio Pero rayo burbuja Mirad que daño le va a hacer Ahora No se si tendremos la oportunidad De ver cuanto daño Le hacía Grobile Pero Vale Onda trueno y falla Perfecto amigos Perfectísimo Rayo burbuja En tu cara amigo Onda trueno le vuelve a fallar Madre mía Los destellos Como entran Como entraron Los destellos Que maravilla Si hubiera utilizado Onda voltio En principio Nos hubiera quitado Alrededor de la mitad De la vida Así que quizás Hubiera utilizado La valla aranja Y quizás no Bueno esto está ganadísimo Amigos Vamos con Grobile Y lo primero que vamos a hacer Es recibir una Onda trueno Eso está clarísimo Y por eso Vamos a hacer la misma táctica Bueno Antiparalizador mejor Porque el otro Si se gasta No tenemos para plantar Así podemos hacer Lo mismo con Kirlia Igual que antes Bueno Aullido Se sube el ataque Vamos a intentar Darle con recurrente Este amigo También tiene ¿Cómo se llama? Electricidad estática Así que Recordad Intentar no atacarle Con ataques Bueno Si esto le hacemos Al Manectric Imaginad lo que le haríamos Al Magneton Más defensa todavía Y encima Poco eficaz O sea que os podéis imaginar Vale Ataque rápido Destroza Con dos aullidos Buen golpe crítico Otro Madre de Dios Qué maravilla Tiene vaya cidra Como era de esperar Vale No me interesaría Que me hicieras Mucho Ataque Rápido Así que voy a intentar Curar Para ver qué haces Me interesaría Meterte la Parálisis Con sincronía Vale Se sube más todavía El ataque Problemas Y más problemas Es raro que no haya Utilizado el Andatron Todavía Pero bueno Madre mía Tiene el ataque Ahora mismo Por las nubes Triplicado Lo bueno es que no es lo mismo Triplicar el ataque De un poco Al nivel 24 Que un al nivel 100 Vamos Meta un golpe crítico Que los de antes No han servido Para activar la cidra Bueno Quizás podamos Solo con Grobile Sin Dios Qué leche ¿No? A ver Era de esperar Pero ¿Qué hacer? Vamos a cambiar A Zumarill Voy a intentar Que entre Kirlia Luego Espero que pique Bueno La super poción Como era lógico Maldito Pues vamos a hacer lo mismo Ahí está Grobile recuperando Vale Onda volteo Como era claro Y hace Bastante daño Pero Nos ha hecho 48 Tendremos 50 Así que depende Del valor random De Del ataque Este ataque No falla Así que no se puede Esperar eso Vale El valor random Del ataque Antes nos ha hecho O poco O ahora nos ha hecho Mucho Vale ¿Se va a complicar Esto o qué? Esto es unido Demasiadas veces Con aullido Esperemos que haga Onda trueno Si no hace Onda trueno Tenemos problemas Oh oh Dios Que leche Vale Han subido la evasión Al menos ahora Tienen chance De fallar Los ataques Esto debería Esto debería bastar Menos mal Vale Vamos a intentar Meter otro Caramba No me gusta Que me guarden Lo que acabo de hacer Porque es Improbable Que vaya a querer Hacer lo mismo Bueno Tenemos problemas Si nos golpea Creo que nos one shot La otra vez Me tiró Onda trueno Y fue bastante Más fácil Sobre todo Porque su velocidad Se ve cortada Pero Bien 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 Y además Le ha entrado Porque si llega a fallar Vale 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 Ahora Grobile Tiene ventaja Aunque aún así Los guantazos Que nos puede meter Pueden Vaya Paralizado Pueden ser Demasiado potentes Bueno Somos más rápidos Gracias a la Garra rápida Vale Creo que tiene el ataque Ya al máximo Se lo ha subido Seis veces Hasta luego Kirlian Maldita sea La otra vez No se potenció Tantas veces Lo bueno es que Al menos Tiene parálisis No tiene sentido Utilizar corte furia Primero por la parálisis Segundo Por Porque vamos a tener Que estar curando Me parece Lo bueno es que No le quedan curaciones Estuvo bien Utilizar la Super poción En Electrike Vale Este turno Ha ido bastante bien Veremos lo que hace Él Madre mía Creo que Tenemos que Recuperarnos La verdad es que No se me había complicado Tanto Manectric Pensaba que En cuanto Estuviera Magneton Fuera Bien Fantástico Vale No utiliza ataque rápido Y esto Tiene buena pinta Y esto Lebeleando Imaginaos Sin levelear Venga por favor Ataca más Ataca más No hombre No Onda trueno Maldito Seas Vale Bien Bueno Al menos Hemos tenido bastante suerte Con la parálisis Aquí Bueno Si llega a utilizar Un ataque rápido Y entra golpe crítico Seguro que nos Destrozaba Sin golpe crítico Yo creo que igual Resistíamos Bueno Ha habido aquí Muchísima suerte Al final Dios Bueno El líder erico Ha perdido Joa 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 Y nos da una medalla Mentiría Si dijera que no Se me han puesto Los huevos de corbata Y nos da la medalla Dinamo Con la que podemos Acceder al siguiente Pantalla de la casa treta De la ruta 110 La medalla dinamo Te permite usar Golper roca Fuera de los combates Además hará que tus Pokémon sean un poco Más rápidos Y nos da su MT Onda voltio Supongo Y Onda voltio Efectivamente Se trata de un gran Movimiento que nunca falla Nunca jamás Digo Y nos da Su pokenab Verá una joven Promesa como tú Me llena de confianza En el futuro Onda voltio Quizás Kirlia pueda aprender Otra cosa es que nos interese Porque La verdad es que Solo tiene confusión Pero Vale Kirlia puede aprenderlo No se lo voy a enseñar Porque no hemos Comentado absolutamente Nada sobre esto Y tendremos que ver Qué moveset le vamos a poner Paz mental y psíquico Son los únicos Que parecen Incuestionables Los otros dos Habría que ver Y la verdad es que Onda voltio Es un ataque especial Pero no es un tipo Que en principio Sea lo más interesante Quizás durante la aventura Sí Pero más adelante Quizás no Así que quizás Sea un objeto interesante Guardar para otro Pokémon ¿Quién sabe? Bueno Guardamos Digo sí Revivimos nuestros Pokémon ¿Quedó alguna valla cereza Por ahí? No Se utilizaron ambas Bueno Y bueno Una cosa más Es que una vez Hayamos Obtenido la medalla De tipo normal Que es la medalla Equilibrio Podremos Obtener la llave Del sótano Con la que accederá Malvalona Hablando con Erico Y además Una vez Hayamos completado El encargo Que nos enviará A hacer Nos dará La MT Rayo Que está muy Pero que muy Bien Bueno Además de todo eso Toda esta ciudad Ha sido explorada Juraría que no me he dejado Absolutamente nada El casino Podríamos jugar un poco más Así que ya Nos queda una ruta Hacia arriba Una ruta hacia la izquierda Una ruta hacia la derecha Bastantes cosas que explorar Pero ya No me toca a mí Sino que le tocará A Ronayn Como bien sabéis Bueno Yo creo que No hace falta nada más Ni comprar nada Ni nada Así que vamos a guardar Y vamos a despedir el episodio Espero que os haya gustado Y nos vemos en otro episodio Tenéis el canal de Ronayn En la descripción Y también El ¿Cómo se llame? El El enlace A la lista de reproducción Donde podréis encontrar Todos los capítulos Espero que os haya gustado Y nos vemos